La institución policial reportó que en lo que va de 2023 se han incautado más de 25.000 armas cortopunzantes, 85 traumáticas y 5 revólveres. Es importante resaltar que la modalidad que más se emplea en el sistema de transporte masivo es el cosquilleo. Por ende, debemos de tener todos nuestros elementos, nuestras pertenencias, especialmente en el celular, en sitios donde podamos estarlo tocando permanentemente, no estar descuidados, estar desprevenidos, no dormirse en el sistema de transporte masivo, en los trayectos, para evitar que se cometen este tipo de hechos. Igualmente, se recuperaron más de mil teléfonos celulares reportados como hurtados que vienen siendo entregados a sus propietarios, quienes con su importante denuncia ayudan a disminuir el delito. Según las autoridades, la modalidad de hurto que más se presenta en Transmilenio es el llamado cosquilleo, por lo que se reiteró a la ciudadanía que cuiden de sus objetos personales en los recorridos llenas de estaciones del sistema.